Hoy vengo a descubriros 7 mitos o 7 mentiras que os habéis creído sobre la artrosis o el desgaste de cartílago. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Fisolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Hoy os traemos un vídeo porque muy a menudo venís con diagnósticos de artrosis, ya sea de rodilla, de tobillo, de hombro, de lo que sea, y venís muy preocupados con unas creencias bastante erróneas, así que hoy venimos a traeros un vídeo con las 7 mentiras que os habéis creído sobre la artrosis o el desgaste de cartílago. Mentira número 1. La artrosis siempre es culpa del sobreuso o del exceso de movimiento. Y eso la verdad es que es mentira porque nuestras articulaciones son perfectamente capaces de soportar la carga, de hecho están preparadas para ello. Sin embargo, sí que son muy sensibles a las presiones mantenidas en el tiempo. Por ejemplo, si tenemos sobrepeso, estamos ejerciendo una presión constante sobre la articulación que eso lo tolera un poquito peor. Por ejemplo, si trabajas muchas horas al día sentado y estás comprimiendo la articulación en esa posición, también nos viene un poquito peor. Así que la artrosis tiene relación con el desgaste, pero no siempre es culpa del exceso de movimiento. Segunda mentira, artrosis es igual siempre a dolor. Y eso no puede ser más falso. Realmente cuando hay un problema de artrosis, lo que genera el dolor suelen ser las estructuras de alrededor, sobre todo los tejidos blandos. Y un ejemplo muy claro que tenemos es cuando venís con un problema de rodilla, os hacen una resonancia de rodografía de las dos rodillas y en las dos hay una artrosis parecida y sin embargo solo os duele una. No tiene ningún sentido si la artrosis fuera lo que provoca el dolor. Así que la artrosis no es la que genera el dolor casi nunca. Tercera mentira, si hay artrosis el dolor va a ser para siempre. Pues un poco hilado con el punto anterior. Como hemos visto que la artrosis no es la responsable del dolor en casi ningún caso, pues por mucho que os digan que tenéis una artrosis muy avanzada en articulación, el dolor que sufrís no tiene que ser para siempre. Así que esto es un poco un punto de ánimo de que si tenéis un dolor no os preocupéis que aunque tengáis artrosis no va a ser para siempre. Cuarta mentira, para la artrosis lo mejor es el reposo y evitar el movimiento. Totalmente falso. Como ya hemos visto la artrosis no va a ser responsable del dolor en casi ningún caso. Entonces, si dejamos de movernos lo que vamos a generar es que nuestra musculatura, nuestros tendones, ligamentos pierdan fuerza y pierdan capacidad de estabilizar la rodilla. Y entonces vamos a hacer que el dolor sea todavía mayor. Así que si hay artrosis hay que hacer ejercicio siempre controlado y pautado por un profesional, pero el reposo no suele ser la solución. Quinta mentira sobre la artrosis es que si hay mucha artrosis la única solución es tomar antiinflamatorios o si no operar. Bueno, pues la realidad es que esto no es cierto. Sí que es verdad que en un momento agudo de dolor, si tenéis un tratamiento con antiinflamatorios siempre pautado por vuestro médico, os va a ayudar a controlar ese dolor. Pero la realidad es que el mejor tratamiento para la artrosis va a ser un enfoque conservador con vuestro fisioterapeuta y programando un buen programa de ejercicio para ir fortaleciendo las estructuras de alrededor y así poquito a poco ir reduciendo el dolor, dejando la cirugía para un porcentaje muy pequeño de los casos. Sexta mentira. La artrosis es causa de la edad y es inhabitable. Pues esto es mentira también. Sí que es verdad que obviamente la edad va a ser un factor porque por nuestro uso del día a día de nuestras articulaciones van a ir sufriendo un desgaste, pero la realidad es que no es muy determinante porque podemos ver a personas con la misma edad, con estilos muy diferentes de vida, con estados de artrosis totalmente diferentes. Entonces, más que la edad va a ser más determinante nuestros hábitos diarios, la nutrición, mantenernos en un peso saludable, etc. Mucho más que los años que tengamos. Séptima mentira. Si tengo artrosis me tengo que tomar un montón de suplementos. Totalmente falso. Verdad que tradicionalmente hace años se recomendaban muchos suplementos como puede ser por ejemplo la aleta de tiburón, etc. Que se ha visto que no tienen demasiados resultados. Entonces, si tu médico te pauta algún suplemento, pues está bien, haz de caso porque tienes que hacerle caso. Pero tampoco te hinches a tomar suplementos porque el mejor tratamiento va a ser una buena nutrición y un buen programa de ejercicio. Y una vez visto las 7 mentiras que te has creído sobre la artrosis o el desgaste de cartílago, queremos recordaros que en el canal tenemos vídeos abordando las artrosis de las articulaciones de una en una. Y tenemos tanto de hombro, también tenemos de muñeca, de cadera y de rodilla. Y nada, estas son las 7 mentiras que habitualmente nos contáis en clínica sobre la artrosis. Esperamos haber resuelto todas las dudas y haberlas desechado ya de una vez por todas. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo os agradecemos un like. Comentaros cualquier duda en los comentarios y suscribiros al canal y darle a la campanita para que os avisemos de los nuevos vídeos. Y como os decimos siempre, hasta la curación y más allá. Adiós. 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 Adiós.